Hola a todos, hoy vamos a tratar de hablar de los nombres, los nombres son lo primero que nuestros padres nos dan al nacer. Todo en el mundo tiene nombre, todo lo que pueblo en la tierra tiene nombre, el árbol tiene un nombre, los ríos, los peces, etcétera, etcétera, incluso las piedras, por ejemplo, Lube Bashan, Luba Dabud, Lube Angapur, Andilok, Mango Chata, Mango Naimai Vei, Río Huele, Río Benito, Río Kuku, etcétera, etcétera. Es decir, el nombre es lo que nos identifica, nos dice realmente lo que somos, nos identifica del uno al otro para no crear controversia. Los nombres nos hacen especial, ya sea para bien o para mal, pero hoy en día ya no respetamos nada de eso, ya no respetamos las tradiciones, ya no sabemos quién es afroamericano, quién es europeo, quién es keniano, quién es de Centro África, ya todo nos da igual. Por ejemplo, mi bisabuela se llamaba Mama Maje Zibil, quien engendró a Zani Zibil y Miniz Zibil, pero ahora pones ese nombre a tu hijo y la señora o el mismo hombre dice, ese nombre ya pasó de la moda. ¿Acaso el nombre sale de la moda? Y se dice que estamos en el modernismo. A mi niña se le llamará Yvette, Chenoa, Bisbal, Jennifer López, Chris, R. Kelly. Prefieren dar a sus hijos esos nombres, olvidando lo nuestro. Y si a un guineano se le llama Chris Brown, Mel Gibson, Uza, Nino Brown, ¿y dónde dejamos lo nuestro? ¿Dónde dejamos nuestro nombre? Lo archivamos. En fin, anteriormente cuando mencionamos un nombre ya sabemos a quién se refiere. Por ejemplo, cuando decimos, busco a Menejo Pidesu Zebali, ya se sabe que es el hijo de tal persona. Cuando decimos, por ejemplo, Chacho Mali, Mabubu Kondon, Mabubu Ondua, Mabubu Tabu Majole, sabemos quién es cada una de esas personas. Ya se conoce que son nombres autóctonos. Pero cuando nos llaman Chris Brown, enseguida nos viene a la mente el cantante, pero no soy cantante, ¿por qué me debe llamar Chris Brown? No, generalmente los nombres se daban dependiendo de la circunstancia del parto, de la circunstancia del momento. Por ejemplo, si la madre está embarazada y se dirige al hospital a dar a luz y en medio camino se le presenta el parto o saliendo de la finca, entonces el niño se le llama Gutin Hamangayi o Mene Hamangayi. Y si da a luz delante del hospital, Bapu Hospital o Mene Hospital. Si da el caso en que tiene trato con los de Amamayi, lo correcto sería llamar al niño Gutin Mamayi, Magutin Mamayi y es una niña. Handumat, Mene Handu. En caso que tenga trato con los de Handumat, la asociación de Handumat. Si ha dado a luz sábado de gloria de la tradición nuestra, sería Mali o Mene Lía. Pero como verán, hoy en día hemos perdido todo. Por eso me ha ocurrido la idea de preparar este video para poder hacer a mis compañeros, a esa generación, la necesidad de poder volver atrás. Bueno, ese ha sido el video de la semana. Espero que os haya gustado. No olviden dejar su comentario. Haga clic en me gusta si le ha sido de su agrado. Y un saludo y besos para todos. Muchas gracias. Y no olviden seguirme en mi página web epiblastpro.gymdo.com MBD Dynasty Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!